Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vela Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Y así te darás de cuenta que si te engañas duele ¡A la 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 la! De la China a la chiquita, Marco Oye mira, te vuelves tras a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Y así te darás de cuenta que...